Hola, me llamo Natalia y soy matrona del Hospital de Torrejón e instructora de yoga. Desde el Hospital de Torrejón hemos querido preparar una clase de yoga para embarazadas. El yoga, como bien significa la palabra unión, no tiene objetivo, es una disciplina que busca la unión con tu propia esencia. Durante el embarazo, las mujeres gestantes sufren una serie de transformaciones. La práctica de yoga cotidiana ayuda a transformarlas y aumenta el bienestar de la mujer. Hay una serie de cambios a nivel físico y a nivel emocional y el yoga ayuda a sentir mayor bienestar con su práctica. Para realizar una clase de yoga necesitamos un material básico, como una esterilla, un cojín para determinados ejercicios y una manta para hacer la relajación final. Pues vamos a comenzar nuestra clase de yoga de hoy y para eso vamos a adoptar una postura fácil, cruzando las piernas. Vamos a ir llevando nuestras manos a las piernas, a la altura de las rodillas y desde ahí vamos vamos a ir conectando, cerrando los ojos y observando como es nuestra respiración. observamos como el aire entra por la nariz y como el aire sale muy lentamente. y cuando exhalo, el aire sale nuevamente largo. observamos como está nuestro cuerpo y vamos yendo hacia nuestro interior. observamos el apoyo de nuestras narmas en el suelo, bien atraizadas en la tierra. y desde ahí con cada inhalación, observo como mi columna se alarga y con cada exhalación, exhalo. mis hombros se relajan. mis hombros se relajan. inhalo. y mi coronilla se dirige hacia el cielo, alargando un poquito más mi espalda. inicialo. y mis hombros se alejan de las orejas inhalo nuevamente exhalo y desde ese punto de equilibrio con la siguiente inhalación voy a ir llevando mis manos al centro de mi pecho en forma de mudra de pregaria inhalo y al exhalar voy a ir llevando mis manos al vientre allá donde sientes que se encuentra el bebé ahora para indicarle que vamos a iniciar nuestra sesión de yoga de hoy un ratito para él o para ella y un ratito para ti en unión en equilibrio en armonía en yoga con un ratito para ti en un ratito para ti en un ratito para tu rem det直 y 3 3 2 y Con la siguiente inhalación vamos a ir separando las manos del vientre, llevándolas de nuevo nuestras rodillas, y desde ahí vamos a ir despertando el cuerpo a través del movimiento, llevando la barbilla hacia el pecho, y comenzando el movimiento, el cuello hacia un lado, hacia el lado izquierdo, inhalo, y hacia el lado derecho, exhalo. En movimiento lento, armonico, inhalo, hacia el lado izquierdo, y suelto el aire, hacia el lado izquierdo, voy a ir dejando que el mantra GO BINDA HARI vaya acompañando el movimiento en movimiento, de inhalación, y de exhalación, dibujando un semicírculo. Y en la siguiente vez, que voy hacia el lado derecho, voy a dejar que mi cabeza vaya hacia atrás, inhalando cuando mi cabeza se dirige hacia adelante, y mi barbilla se recoge en el pecho, y exhalando cuando mi cabeza va hacia atrás, dibujando con mi cabeza un círculo completo, cuando exhalo, mi cabeza, masajea las zonas cervicales, observo mi rostro, relajado, mi boca entre abierta, y en la siguiente vez, que voy hacia un lado, cambio el círculo por delante, en la otra dirección. Los hombros relajados, mis esquiones bien apoyados en el suelo, presentes, sosteniéndome, movimiento suave, y inhalo, cuando voy delante, exhalo, cuando mi cabeza va hacia atrás, la siguiente vez que mi cabeza pasa por delante, me quedo ahí, una respiración profunda, inhalo y abro mi pecho, exhalo, y suelto el aire. Vamos a ir llevando al siguiente ejercicio, los dedos de las manos por delante de los hombros, los dedos pulgares por detrás, mis codos se dirigen hacia arriba, y desde ahí vamos a ir dibujando círculos con los codos, hacia atrás. Cuando mis codos se dirigen hacia arriba, inhalo, cojo aire, cuando se dirigen hacia abajo, exhalo, y lo suelto. Si me resulta más cómodo, puedo seguir con los ojos cerrados, en esa conexión interna, y voy acompañando el movimiento de la respiración. Observo como mi pecho se abre, se expande, cuando cojo aire, y voy dibujando círculos con mis codos. Al ritmo de mi propia respiración. La siguiente vez, que mis codos están arriba, cambio el sentido del círculo. Hago el masaje, ejerzo el movimiento en mis dorsales, en la parte media de la columna. Como se abren mis dorsales, mi caja torácica, con cada inhalación. Y en la siguiente inhalación, me quedo con los codos ahí arriba, sostengo, mula banda, retengo el aire, activo, activo a mi peli, y me quedo ahí unos instantes. Sostengo un poquito más. Cuando siento que necesito soltar el aire, aflojo, suelto el aire, abro mis brazos, y los voy bajando muy lentamente. Me quedo unos instantes, observando que se va despertando en mi cuerpo con el movimiento. Hago una inhalación profunda. Exhalo. Desde ahí, vamos a alargar las piernas hacia adelante. Las sacudo un poquito, balanceando, a un lado y al otro. Y vamos al siguiente ejercicio, vamos a cuatro puntos. Desde aquí, colocamos la postura y para eso, las rodillitas separadas más o menos a la altura de las caderas, o un poquito más, si necesitas dar espacio al revés, las muñecas a la altura de los hombros, y los deditos de las manos bien abiertos. Vamos a hacer un ejercicio dinámico, recogiendo la rodillita hacia adelante, y alargando hacia atrás. Voy haciendo dinámico, inhalo, y exhalo. Cuando inhalo, cojo aire y mirada hacia adelante. Cuando exhalo, mirada hacia el vientre, hacia el bebé. Cuando inhalo, mis lumbares se dirigen hacia el suelo. Cuando exhalo, mis lumbares se dirigen hacia el techo. Cada uno encuentra su ritmo, buscando la comodidad, y acompañando el movimiento con la respiración. Observo como mi cuerpo va despertando a las sensaciones. El ejercicio físico, que nos aporta un montón de beneficios. Hay que integrar en nuestro día a día. Así como integramos la alimentación, las frutas, los cereales. También el ejercicio, que nos aporta energía. La siguiente vez, exhalo, o llevando la rodillita al suelo. Y vamos con el otro lado. Y lo hago dinámico. Inhalando, inhalando, y exhalando. Mi columna se mueve, acompañando el movimiento de mis caderas, de mi pelvis. Un poquito más. Los deditos bien abiertos. Sosteniendo la posición desde mis manos, desde mis brazos, fuertes. Un poquito más. Y la siguiente vez, que voy al centro. Me quedo ahí, de rodillitas. Unos instantes. Observando cómo me encuentro, después de haber despertado con este movimiento, una inhalación profunda. Y suelto el aire. Y exhalo. De ahí vamos al siguiente ejercicio. Vamos a abrir las rodillitas, dando espacio al bebé. Vamos a ladrar los brazos. Y vamos a ir a fricción lateral. Llevando un brazo hacia abajo. Y alargando todo el lateral. Y lo hacemos dinámico. A un lado. Y al otro. Inhalo al centro. Y suelto el aire. Al lateral. Cuando inhalo, subo. Y cuando exhalo, me dejo ir hacia el lado. Observo cómo el movimiento lo sostiene en mis piernas fuertes. Y obligo. Y me dejo envolver por ese movimiento. alargando bien toda la musculatura lateral. Negoci trabajar. Unión. 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 Envejamos. Unión. Unión. Bajamos. Unión. el brazo estirado a la altura de las orejas y la siguiente vez estoy en el lado me quedo y voy hacia adelante llevo el brazo hacia atrás y llevo el pubis y mirada hacia arriba brazo en media luna bajo el sacro al suelo dibujo un círculo hacia adelante con mis brazos brazo atrás subo el pubis mirada hacia arriba brazo en media luna y lo voy haciendo dinámico círculo hacia adelante con mis brazos pubis hacia arriba y inhalo hacia adelante y cuando exhalo subo inhalo al frente exhalo observo el alargamiento de mi columna cuando voy hacia adelante el alargamiento de mis cuárdiceps cuando voy hacia atrás y subo apoyo el brazo atrás brazo media luna elevo la mirada sacro y pubis hacia arriba y la siguiente vez que estoy arriba me quedo ahí unos instantes alargando alargando observando y bajo de nuevo hacia adelante y hacia el otro lado y me quedo alargo bien bien, bien, bien y flojo deshago la posición y me quedo ahí unos instantes respirando la intensidad del ejercicio inhalo profundo abro mi pecho suelto el aire exhalo inhalo de nuevo una vez más y exhalo y suelto el aire muy bien vamos a ir a tumbarnos para eso desde esta posición vamos a ir dejando que las rodillitas caigan al lado vamos a tumbarnos primero al lateral y desde ahí nos vamos a ir a poner el boca arriba desde esta posición vamos a ir llevando una rodillita al pecho y después de la otra sintiendo el apoyo de la zona lumbar bien, bien apoyada en el suelo los brazos los brazos estirados los brazos estirados ambos lados con las palmas de las manos hacia abajo y desde ahí vamos a ir haciendo un movimiento dinámico levantando un pie en el paralelo y bajando uno y otro alternativo cuando bajamos el pie damos un pequeño toquecito en la nana inhalo y subo exhalo y suelto el aire inhalo y suelto el aire haciendo la respiración un poco activa los hombros bien apoyados en el suelo el sacro la columna recuerda que cada ejercicio tiene su propio ritmo el ritmo que sientas que te acompaña hoy inhalando y exhalando no hay objetivo observa cómo te encuentras y desde ahí acepta todo lo que te traiga la presencia del movimiento brazos activos sosteniendo la postura palmas de las manos bien abiertas y la siguiente vez me quedo ahí abrazo mis rodillitas doy apertura para dar espacio al bebé y desde ahí me balanceo un poquito hacia un lado hacia otro bajo la rodillita apoyo la planta de pie en el suelo la otra y me quedo ahí unos instantes respiro inhalo y suelto el aire vamos con el siguiente ejercicio vamos a separar las piernas el ancho de las caderas y vamos a llevarlas hacia las malditas todo lo que podamos acercarlas las palmas de las manos continúan en el suelo brazos estirados y activos y desde ahí con la inhalación vamos a ir subiendo el pubis hacia el techo con la exhalación el sacro se dirige hacia el suelo y continuamos con el movimiento inhalando subo exhalando bajo y observo ahí mi vientre expandido ahí donde se encuentra el bebé o la bebé acompañando ese balanceo cuando inhalo mi pecho sube mi vientre me expando cuando exhalo me dirijo hacia el suelo inhalo y exhalo inhalo mi pubis sube sin cerrar el sacro y cuando exhalo y bajo lo hago muy poco a poco sintiendo como cada vértebra de mi columna se va apoyando muy lentamente inhalo de nuevo y suelto la rueda la siguiente vez que inhalo me quedo ahí entrelazo por las manos por debajo y me quedo ahí unos instantes la barbillita se recoge hacia el pecho mis piernas y mis brazos se mantienen activos sosteniendo la postura observa la fuerza de tus pies de tus piernas de tus brazos poderosos y desde ahí respira oxigénate tu vientre se expande y nada de nuevo y subes un poquito más la siguiente inhalación deshago el cruce de mis manos las apoyo nuevamente las palmas de mis manos en el suelo para ir bajando muy poco a poco apoyando la columna vértebra por vértebra hasta la zona baja de mi columna y el sac voy a llevar una rodillita hacia el pecho la otra abro rodillas lo que necesite para dar espacio al bebé y me balanceo de nuevo a un lado y a otro bajo una de las piernas de nuevo la otra y desde ahí me voy a dirigir de nuevo hacia un lado y nos vamos a quedar tumbadas de lado vamos a colocar la mano de abajo sosteniendo la cabeza la otra mano apoyada en el suelo con la palma de la mano los dedos bien abiertos la pierna de abajo la pierna de abajo queda flexionada y la de arriba estirada y desde ahí vamos a subir arriba con la pierna estirada y bajamos y lo hacemos dinámico y nadando arriba y exhalando abajo observa el movimiento de tu cadera amplia amplia móvil para dar paso al bebé a través de esa estructura que lo aloja a él o a ella inhalo y subo exhalo y bajo aflojo el rostro dibujo una sonrisa en mi cara observo los apoyos de piernas y brazos y pierna de abajo mis brazos me sostienen exhalo y subo y subo exhalo y suelto el aire y bajo la siguiente vez que estoy arriba me pierdo los estantes flexión la rodilla y bajo de nuevo y vamos a ir hacia el otro lado con el impulso de la mano subo y vamos hacia el otro lado apoyo la mano de abajo para sostener mi cabeza la otra mano y el otro brazo adelante con la palma de la mano abierta pierna de abajo flexionada la pierna de arriba inicia el movimiento subiendo y bajando continúo inhalo suelto la ahí la siguiente final me quedo ahí más distantes retengo el aire muy la banda contracción de anda y periné sostengo unos instantes más y cuando necesito soltar el aire suelto flexiono la rodilla y bajo desde ahí con el impulso de mi mano subo de nuevo me quedo me quedo rodillitas y me quedo ahí unos instantes respiración profunda una más muy bien entreabro un poquito las rodillitas y desde ahí voy iniciando un movimiento circular con mi pelvis con mi cadera cuando inhalo y me dirijo hacia delante cojo aire cuando exhalo y voy hacia atrás lo suelto inhalo hablo pecho me dedico hacia atrás exhalo y me recojo inhalo exhalo y me recojo inhalo y me expando exhalo y me recojo y suelto el aire recuerda adaptar el movimiento a tu propio ritmo al ritmo al ritmo de tu propia respiración deja que el movimiento circular te envuelva y deja que ese mismo movimiento circular que te envuelve a ti envuelva al bebé en esa espiral la siguiente vez que voy al centro cambio el sentido del círculo observa como es se masaje al bebé en ese movimiento circular inhalo exhalo exhalo inhalo me abro exhalo mi barbilla se dirige hacia el pecho la siguiente vez que voy al centro me detengo inhalo unos instantes mula banda sostengo el aire activo al periné me quedo ahí unos instantes y aflojo una inhalación más y suelto el aire vamos a ir de nuevo a cuatro puntos colocamos de nuevo rodillitas entreabiertas dando espacio al bebé rodillas a la altura de las caderas manos a la altura de los hombros muñecas a la altura de los hombros manos bien abiertas y desde ahí vamos a subir los pies hacia arriba y vamos a dirigirnos con la barbilla hacia abajo inhalando y cuando subo hacia arriba suelto también y voy inhalando y bajo exhalando y subo y inhalo barbilla al suelo exhalo barbilla hacia el pecho mirada hacia el bebé cuando inhalo mi pubis se dirige hacia el suelo cuarto exhalo mi sacro se dirige hacia el suelo observo el balanceo de mi pelvis el balanceo del bebé cuando inhalo mis lumbares van hacia la tierra cuando exhalo van hacia la derecha hacia el cielo un poquito más y inhalo exhalo exhalo encontrando mi propio ritmo de comodidad la siguiente vez estoy arriba bajo las piernas dirijo las gallitas hacia mis talones abro las rodillas para dar espacio al bebé y bajo al centro alargo los brazos y me quedo ahí respirando unos instantes haciendo un par de respiraciones profundas más alargando bien mi columna y con la siguiente inhalación voy a caminar con las manitas hacia el centro y voy de nuevo a cuatro puntos y desde aquí vamos a subir a la montaña colocando la punta de los dedos en el suelo inhalo y subo las nalgas hacia el techo desde ahí alargo la espalda mis piernas bien estiradas mis brazos llevando los talones hacia el suelo mis acro me quedo ahí unos instantes con la siguiente exhalación bajo de rodillas y con la siguiente inhalación llevo la pierna derecha hacia adelante en un gran paso cuando exhalo alargo cuando inhalo vuelvo y subo a media luna exhalo suelto el aire inhalo vuelvo de rodillas exhalo inhalo y voy a torsión lateral mirando hacia atrás exhalo y voy hacia el otro lado inhalo al centro exhalo y a la espinja inhalo inhalo y vuelvo a cuatro patas exhalo apoyo la punta de los dedos y adho mukha postula de montaña inhalo vuelvo de rodillas exhalo exhalo y voy con la otra pierna hacia adelante por fuera de las dos manos inhalo alargo pierna exhalo vuelvo al centro inhalo media luna exhalo bajo inhalo voy de rodillas exhalo exhalo inhalo voy a torsión lateral exhalo hacia el otro lado torsión inhalo al centro exhalo 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 palmas palmas de las manos siete brazos me apoyo inhalo cuatro puntos exhalo apoyo las puntas de los dedos y vuelvo a tu boca inhalo exhalo pierna al centro adelante inhalo alargo 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 en ese balanceo exhalo inhalo media luna exhalo abajo inhalo rodillas exhalo inhalo Tercio torsión, exhalo, al otro lado, inhalo, al centro, exhalo, expinge, inhalo, cuatro puntos, exhalo, hago mucca, alargo columna, alargo, exhalo, bajo de rodillas, inhalo, pie izquierdo hacia adelante, exhalo, inhalo, estiro, exhalo, vuelvo, inhalo, arriba media luna, exhalo, abajo, inhalo, rodilla, exhalo. Inhalo, torsión, exhalo, al otro lado, inhalo, expinge, exhalo, cuatro puntos, inhalo, exhalo, rodillas, y me quedo ahí unos instantes, respirando. Y desde ahí vamos a ir a cubrillitas, balanceo un poquito, un lado y a otro. Inhalo, coloco las manos en el mudra de plegaria y vamos a hacer unas diez sentadillas, subiendo y bajando, llevando las palmas de las manos al suelo y subiendo y bajando. Cuando inhalo, subo, cuando exhalo, bajo. Cada uno encuentra su ritmo. Inhalo, 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 y exhalo. Cuando subo, cojo aire, cuando exhalo, lo suelto. Inhalo, llevo las manos hacia arriba, exhalo, hacia abajo. Una más. Y la siguiente me queda arriba. Y con la espalda recogidita voy a ir subiendo poco a poco. Me quedo ahí unos instantes, observando cómo está mi cuerpo. Cogiendo aire, soltándolo, mis pies y piernas se mantienen activas. Sosteniendo todo el apoyo de mi cuerpo. Vamos con el último ejercicio. Me pongo de lado para que se vea mejor. Para eso vamos a flexionar nuestras rodillas. Nuestro sacro se recoge, nuestro pubis. Nuestro sacro va hacia adelante, nuestro pubis se recoge. Vamos a llevar los brazos hacia arriba. Y vamos a quedarnos ahí, en esa postura. Un minuto. Observa cómo está tu cuerpo. Tus hombros se alejan de las orejas. Orejas, tus brazos estirados. Tus cuadrices te sostienen. Un minutito de contracción. Un minuto que puedo sostener ahí, respirando. Mis pies fuertes. Continúo desde ahí. Mi pubis recogido. Inhalando. Soltando el aire. Sintiendo la comodidad de la postura. Puedo utilizar la respiración para acompañarla. O incluso un poquito de movimiento. Aflojo el rostro. Dibujo una sonrisa en mis labios. Un poquito más. Un poquito más. Inhalo. Sostengo. Inhalo una vez más. Y subo muy lentamente. Llevando los brazos a los lados. Con las palmas de las manos hacia afuera. Y me quedo ahí unos instantes. Un momento más. Observando las sensaciones que se han despertado. vamos a llevar de nuevo las manos en forma de pegarla al centro para bajar a cuclillas una manita hacia atrás la otra bajo narvas y nos disponemos a hacer la relajación para eso cada mujer tiene una postura más cómoda puede que la postura cómoda para algunas mujeres embarazadas sea tumbada en este caso siempre nos vamos a tumbar de lado y vamos a colocarnos luego boca arriba colocando un cojín debajo de las rodillas espalda y hombro bien apoyadas en el suelo palmas de las manos hacia arriba rodillas y pies dejan caer a los lados hay otras mujeres que encuentran más cómoda la postura de lado para eso el hombro de abajo que queda apoyado en el suelo el brazo de abajo queda hacia atrás el brazo superior queda apoyado en el suelo en la esterilla y colocaremos un cojín entre las dos piernas para dar espacio al bebé y desde esa postura que te resulte a ti fácil cómoda para estar un rato haciendo el relax final nos vamos a ropar con una mantita con un pañuelo para no quedarnos frías y vamos a ir cerrando los ojos vamos a ir conectando con la respiración porque ves un momento de no hacer nada ya hemos despertado el cuerpo ahora toca integrar todo aquello que se ha despertado dentro de ti es el momento de dejarte ir de no hacer nada es el momento de sentir y voy a ir dejando que mi cuerpo mi mente entre en ese estado de relax desde la punta de los dedos de mis pies la plata de mis pies mis talones mis tobillos se aflojan relax desde mis tobillos hacia mis rodillas desde mis rodillas hacia mis caderas noto como mis piernas noto como mis piernas se suavizan se aflojan se aflojan se relajan noto la ligereza noto la ligereza a través de mi cuerpo a través de mi columna a través de mi columna vértebra por vértebra observo como mi cuerpo entre en ese estado de relajación de relajación de relajación aflojando suavizando 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 las sensaciones de relajación de relajación de relajación desde mis hombros hacia mis codos desde mis codos hacia mis muñecas desde mis muñecas hacia mis manos los dedos de mis manos relax mi rostro se afloja enfrente de suavita mis mejillas espárpagos caen los labios mi vientre allá donde se encuentra la vida que lleva a ver entra en esa conexión divina de relajación y a su vez me da la energía la confianza la sabiduría que llevo dentro de mí todo mi cuerpo se encuentra conectado con ese ser y crece dentro de mi vientre y desde ahí vamos a ir haciendo presente de nuevo la respiración muy de poco a poco vamos a ir también incorporando el movimiento moviendo quizás nuestras muñecas movimientos circulares para ir descartando de nuevo hacia el exterior desde ese nuevo estado de quietud de relax de paz interior poco a poco vamos a ir despertando el resto del cuerpo para ir sentándonos y despedir esta sesión del idioma una vez colocadas de nuevo y la vertical vamos a ir llevando nuestras manos al centro del pecho y distribuimos hasta con la silla sana